¿Qué pasa si Alberto Fernández se ha perdido el presidente de la República? Mira, mientras Alberto Fernández sea presidente, mañana siempre va a ser peor que hoy. Esto no tiene solución. Esto está irremediablemente fracasado. Tiene dos finales posibles. O una hiperinflación o una hiperrecesión. Lo que está haciendo la Fundación Mediterránea, sacándolo con expresiones públicas a Melconián, sin dar una salida orientativa para los patrimonios familiares o empresariales, está mal. Un nuevo bloque de Meridiano 64. Y lamentablemente tenemos que decirlo. El invitado de hoy nos había dicho, guarden esta entrevista y de acá a un tiempo me llaman y van a ver que tengo razón. Y digo lamentablemente porque la tuvo. Empeoraron todos los números de la economía. Vamos a charlar con Guillermo Moreno. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Igualmente, Guillermo Moreno. Lamentablemente lo entrevistamos en enero. Usted dijo, guarden este video. Van a ver que la próxima vez que me llamen vamos a estar peor. Le quiero preguntar, ¿hasta dónde puede empeorar Argentina? Y cómo nos damos cuenta que ya se tocó el fondo y que de ahí ya podemos empezar a pensar en volver a la superficie. Mira, mientras Alberto Fernández sea presidente, mañana siempre va a ser peor que hoy. Esto no tiene solución. Esto está irremediablemente fracasado. Irremediablemente fracasado. Entonces, la única solución que hay para que pase lo que vos estás diciendo es que se cumplan los extremos de la ley de acefalía, que renuncie el presidente, que renuncie la vicepresidenta y que la asamblea legislativa puede elegir otro gobierno. En todo caso, deberíamos reflexionar alrededor de cuáles son las características que tiene que tener el presidente que termine el mandato de Alberto Fernández. Si no quieren esta solución, si la política no quiere esta solución, porque le corresponde a la política encontrar esta solución, la realidad se va a terminar imponiendo. Y siempre que la realidad se impone, termina siendo una catástrofe. ¿Qué realidad se va a imponer desde su óptica, Guillermo? Mirá, este acuerdo firmado con el Fondo, que obviamente había que firmar un acuerdo con el Fondo, pero no este, tiene dos finales posibles. O una hiperinflación o una hiperrecesión. Vos imaginate que ya están aceptando una inflación que está por encima de lo acordado con el Fondo, pero cuanto más alta sea la inflación, más profunda va a ser la recesión si el presidente quiere cumplir con el acuerdo con el Fondo. O sea, no es que la inflación le mejora los ingresos y entonces no sé qué sarta de tonterías empezás a escuchar incluso de algunos economistas vinculados a la Fundación Mediterránea que están cometiendo el pecado de omisión. ¿Melconian? Lo digo con... exactamente. No está bien que los profesionales, sabiendo lo que va a pasar, no te lo digan. Ellos pueden ser no religiosos, pueden ser no practicantes, pero el pecado de omisión, vos sabés que hay cuatro pecados. Pensamiento, palabra, palabra y omisión, sí. Muy bien. Fui a un colegio católico, lamentablemente, sí. ¿Cómo? Fui a un colegio católico. Pero no sé por qué dijiste lamentablemente, pero bueno, vos sabrás cuál fue tu experiencia. Ir a la escuela, cualquiera sea, nunca es lamentable. Así que hagamos de cuenta que eso es lamentablemente, es una opinión que podemos evitarla, pero bueno, no importa. Hay muchos niños que van a escuelas y educación religiosa y la verdad que están muy bien. Pero vos sabrás por qué lo decís. Te quiero transmitir. El pecado de omisión, al menos como yo lo entiendo, es tan grave como el pecado de acción o de obra. Por lo tanto, aquellos economistas, como es el caso de Melconian, que sabiendo lo que va a pasar, no lo cuentan, no lo cuentan, están cometiendo el pecado de omisión. Si hoy no hay un economista que en una charla privada, no te digo, esto termina en un desastre. Y la política está para evitar el desastre. Guille, no es por defenderlo Melconian, pero ¿no será que él no quiere abonar la teoría de la profecía autocumplida, o no querrá echarle nafta al fuego, o como uno lo pueda tomar? No, el problema, sabés cuál es, que del otro lado está el patrimonio tuyo. Y está el patrimonio de las empresas. Si yo te miento o oculto información, quizás vos tomás una decisión patrimonial que dentro de seis meses implica la quiebra de tu negocio. Porque vos imaginate, ponete en la cabeza de una empresa cordobesa importante, la familia Pagani. Suponete Pagani, de Alcor, ¿no? Suponete Pagani conversando con su señora un domingo o un sábado a la noche y los hijos y los que ya van a, se tienen que hacer cargo de la gestión. Y él escucha a Melconian y ve un plan de negocio para su empresa que te diga, bueno, de acuerdo a lo que dice la Fundación Mediterránea, lo que dice públicamente. Si después privadamente dice otra cosa, es peor todavía. Todavía es peor. Todavía es peor. Pero bueno, imaginate que los que no están escuchando a Melconian, la verdad histórica de Melconian en la mesa chica, van a hacer su plan de negocio de acuerdo a lo que él diga. Imaginate vos cuando Dante Sica, otro colega, ministro de Macri, decía que en la Argentina, en febrero, en febrero del 2018, decía que a fin del 2018 el dólar iba a estar a 23. Lo decía Dante Sica, desde su consultora. Bueno, yo tengo clientes que me vienen y me dicen, le hice caso a Dante Sica y casi quiebro. Vos imaginate el que te diga ahora, yo le hago caso a Melconian. No es el problema de no echar leña al fuego. Esa es la parte romántica de esto. Ocultemos al enfermo que está terminal porque total... Bueno, eso puede ser un debate. Hay que decirle la verdad al enfermo porque la verdad sana o hay que ocultarlo para que muera feliz. Bueno, está... Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de tu patrimonio. Vos imaginate que hayas tomado una deuda hace cuatro meses y hoy te encontrás con una tasa del 150%. Y yo te hice pedazos. Te hice pedazos. Entonces, no es el problema de la profecía autocumplida. Es que tenés una responsabilidad profesional. Y en este caso, como político también. Porque vos lo que tenés que hacer desde la política es evitar las consecuencias. Yo te digo, hablamos del gobierno de De la Rúa. ¿A vos te parece que De la Rúa renunció antes o renunció después? Si vos pudieras volver a reescribir la historia... Tarde, cuando no le quedó otra. Muy bien. Y entonces la política no está para eso. La política está para evitar los muertos. No para aprovijar los muertos. Por lo tanto, Dode Melconia, en realidad, es técnicamente incompleto. Alguien tiene que decir y contar la película completa. Porque si no, somos injustos. Yo en enero, cuando a vos te dije la verdad que... Suponete que te lo dije en enero, cuando haya sido. Sí, sí, sí. La próxima entrevista... Fue en enero. En principio de enero. Bueno, la próxima entrevista vamos a estar peor. Los empresarios que te escucharon. Las familias que te escucharon. Si me hicieron caso, la familia tendrá una lata guardada con plata. Y el empresario preservó su stock. Esa empresa está mejor. Y las familias, ni hablemos. Que si yo les hubiese mentido, no hubiese dicho mi pensamiento íntimo, mi pensamiento íntimo, mira, esto termina. Si cumplen con el fondo, el acuerdo con el fondo termina en hiperrecesión. Y si no cumplen el acuerdo con el fondo, terminan en hiperinflación. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la decisión que tiene que tomar Pagani es absolutamente distinta si vas a una hiperinflación o si vas a una hiperrecesión. Ahora, Pagani quizás sepa, ¿verdad? ¿Y el resto de las empresas la sabrá? Digo, pero... No sé por qué estás hablando de la hiperrecesión. Porque, digamos, de todas las promesas de campaña del gobierno, no se cumplió ninguna. ¿Por qué cumplirían con el fondo? Que tampoco nunca se le cumplió el fondo. O sea, creo que me estás diciendo indirectamente hiperinflación. No, 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 no. Yo creo que el gobierno... ¿Hay alguna chance de que cumplan el acuerdo con el fondo? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Simplemente, mirá, ¿cómo es el acuerdo con el fondo? Yo no sé si vos me podés subir un poco. Sabés que te escucho muy bajo, Amor. No sé si estás lejos del micrófono. Ahora lo suben. Ahora está, ahí está, ahí está. Entonces, porque el esfuerzo de escucharte te desconcentra, decís. Mirá, el Fondo Monetario acordó con el ministro algo que el ministro le pedía, el ministro humano, Alberto Farrano, que era déjenme tener un déficit fiscal determinado. En este caso... El 2,5. El 2,5 del primario. Del primario. O sea, los gastos ingresos corrientes. Pero contra eso, el Fondo Monetario le pidió hacerse cargo de la política monetaria. Hay tres factores de expansión de la base monetaria. Tres factores de expansión. El déficit fiscal, el crecimiento de la economía o el sector externo. No hay más. El sector externo viene complicado. No va a ser un factor de expansión y lo está bien. No es que se incrementan bárbaramente las reservas. Así que... Y lo dijimos. El crecimiento de la economía olvidaste. Porque lo que te están diciendo que es crecimiento de la economía simplemente es el rato estadístico. Eso significa que vas a crecer si comparas la economía contra lo que facturaste en junio, no lo que facturaste en diciembre. Contra diciembre, lo que facturaste en diciembre o te mantienes o vas a decrecer. Contra diciembre del 2021. Y el déficit fiscal te permite solamente un punto. Estamos de acuerdo en eso. Solamente un punto vos podés expandir por déficit fiscal. Con lo cual, cuanto más alta sea la inflación y se cumple con el fondo monetario, menos saldos monetarios reales tenés en la economía. O sea, traducido al castellano, cuanto más alta sea la inflación menos plata en términos de poder de compra tenés en la economía porque no te van convalidando la inflación. Si la inflación va al 60%, la base monetaria no se va a expandir al 60%. Por lo tanto, ¿de dónde vas a sacar el dinero para tener la misma actividad que tenías el año pasado que ya era pésima? Esto es lo que explica técnicamente el reaseguro del fondo monetario donde te entrega el déficit fiscal pero se resguarda con la política monetaria. El hombre que puso el fondo monetario para este tema es el brasilero. El brasilero fue presidente del Banco Central de Brasil cuando la sacan a Dilma y trabaja con el déficit fiscal que incrementó Temer que fue el presidente que reemplazó a Dilma. Sabe trabajar este tema, sabe hacer la política monetaria para que a pesar de que tengas déficit fiscal se cumplan los presupuestos que vos definís. Obviamente, el pacto de la boda teniendo déficit fiscal es el sector privado. Lo que aumenta aún más el espacio recesivo. Eso sí cumple. Ahora, si no cumplen y le dan a la maquinita prepárate. Lo de Alfonso sí es un antecedente más que claro. Estamos en una situación tal de gangrena que son esas dos salidas o en esta situación hipotética que vos planteás de la salida de Alberto y la salida de Cristina y la constitución de un nuevo gobierno mediante una asamblea legislativa. ¿Hay algún otro camino o son esos dos? Hiperinflación o recesión. Para evitar el desastre la tragedia es asamblea legislativa. Yo escuché a algún dirigente decir adelantar las elecciones. Yo no lo recomiendo. Pero si él plantea y la política plantea que esa es una solución yo no lo recomiendo. Yo recomiendo una asamblea legislativa dentro de la ley y el orden cumplir con la constitución y cambiar este gobierno que es un fracaso. Y para eso tenemos que elegir aquel hombre que esté en condiciones de terminar el mandato de Alberto. Yo sugiero que sea un gobernador en ejercicio peronista veterano que tiene que tener el prerequisito que la familia y el médico de cabecera lo autorice. ¿Le decimos a Schiaretti que le llame al médico o no? Mire, es uno de los posibles no hay ninguna duda. Caminas un poco más y llegas a San Luis vas para abajo llegas a La Pampa aunque no hay gobernador veterano pero hay un ex gobernador veterano que reúne los requisitos y acaba de dejar de ser gobernador. Te vas para el norte y encontrás uno en la frontera con Paraguay. hay algunos no más que eso seis, cuatro o cinco que reúnen esos requisitos. Bueno, hablaste de... Gobernador en actividad peronista que haya atravesado el 89 en el 2001 porque vas a quedar te necesitas a alguien con mucha experiencia para él con mucha experiencia ¿está bien? Y que el médico lo autorice obviamente y tu señora ¿no? Obvio ya le va a preguntar también Juana Alejandra Vigo antes de ir a la pausa Guillermo te quiero consultar a ver el peso digamos tiene que cambiarse el signo monetario hay que sacarle ceros te quiero mostrar un breve fragmento de lo que el mes pasado nos decía Ricardo López Murphy cuando hablábamos con él a ver cuál es tu opinión al respecto y luego a la pausa sí El país ha sido laboratorio de muchos experimentos monetarios cambiarios fiscales hemos quitado probablemente le hemos quitado 13 cero a la moneda y creo que en el próximo roscazo le vamos a sacar tres más y con necesidad ya hoy de sacarle dos más de entrada bueno tres yo diría estaría cerca ya ¿no? Guillermo mira el tema es cuando que le vas a sacar los cero eso el tema es cuando yo desearía después que la macroeconomía encuentre sus niveles cuando la macroeconomía esté estabilizada y tengas la posibilidad de instalar un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción que es lo que decimos los economistas peronistas es obvio que algo vas a tener que hacer porque con estos niveles se te complican las cuentas en la calculadora esto es muy sencillo son unos numerales que ya no te entran también hay negocios que ya lo imaginate Coto cuando vos le decís a ver Coto ¿cuánto facturaste en el día? le entra ¿cuánto facturaste en el mes? ya es difícil ¿cuánto facturaste en el año en peso? empiezan a poner y se marea necesidad de notación científica en cualquier momento queda el chico el surtidor de la nafta Guille ¿te parece que hagamos una breve pausa y después seguimos charlando? con mucho gusto ya volvemos en este diálogo con Guillermo Moreno esto es Meridiano 64 y estamos de vuelta en este diálogo con Guillermo Moreno Guillermo queremos preguntarte ahora ya un poco para la diaria para la gente ¿qué puede hacer para surfear esta situación o para llevarla? ¿qué consejo le das dos o tres consejos al dueño de una pyme al trabajador a una maestra que quiere ver cómo llega a mediados de mes? bien ahora ahora vamos a ahora vamos a subir te preguntamos Guillermo fuera ya del tema de la política de Macri y demás cuestiones de Alberto ¿qué consejo le das a la gente a la gente de la vida diaria? a ver a la maestra que quiere ver cómo llega a mediados de mes a la persona que tiene una pequeña pyme un tallercito mira para ellos estuvimos hablando todo este tiempo precisamente cuando uno le dice prepárese para dos finales le está diciendo le está dando los consejos que uno considera para que preserven su patrimonio obviamente que las salidas son muy distintas si vas a una hiperrecesión vas a terminar con deflación en el último bimestre del año y una deflación importante con lo cual preservar el stock te implica que mañana tenés menos plata que hoy porque se deteriora también tu stock si vas a una hiperinflación es necesario preservar el stock por eso es tan importante que la política reaccione antes porque estaba claro como vos te defendías del desastre que hizo Alfonsín te defendías con stock estaba claro como te defendías del desastre que hizo de la Rúa que es una casualidad que ya han sido dos gobiernos radicales capaz que tenemos suerte y hay un gobierno radical que haga bien las cosas pero bueno los dos puros radicales fue un desastre bueno y el de Macri también así que pero bueno fuera de esa situación vos sabías lo que tenías que hacer en la hiperrecesión de la Rúa tenías que tratar de preservar la venta haciendo tus promociones vendiendo a más plazo tratando hasta que en algún momento se te armó el lío está bien a partir de agosto o septiembre decir no mira tengo que empezar a recoger el batilete porque si me viene una devaluación y me encuentra con plata en la calle se me ha mudado bueno ahí es donde viene el ocaso de la Rúa y ya no se vendía nada muy bien las salidas son distintas por eso hay que encontrar una situación desde la política porque tenés dos finales y esto es extremadamente complejo y cuanto más grande es el negocio y más importante es más complejo y más delicado es porque los costos fijos se te van ahora dando por eso te digo que el tema no es callar el tema no es hacer con todo respeto lo que hace Melconian porque vos lo terminás de escuchar a Melconian y no te quedó ninguna salida para tu negocio contundente no es que vos escuchás a los muchachos de la Fundación Mediterránea cuando hablan públicamente y decís bueno vamos a tomar esta decisión en el director cuando vos estás escuchando a Moreno podés creerle o no pero te dice mira prepará tu negocio para estas dos salidas y lo que tenés que hacer es vivir el día a día hoy en la historia se están se están escribiendo en los diarios se están escribiendo en estos noticieros obviamente si vos estás viendo que el gobierno no está cumpliendo con el fondo te preparás para un lado si ves que está cumpliendo con el fondo te preparás o sea tenés un caminito para cumplir ahora cuando vos lo escuchás al hombre de la Fundación Mediterránea y esto no habla bien de la Fundación Mediterránea con todo respeto se lo digo si se nota pero eso no ¿cómo? se nota que no está hablando bien de la Fundación Mediterránea a ver si vos estás analizando lo que dice usted Guillermo la verdad que no no es nada bueno pero es obvio porque no te queda ningún decir después de escuchar a Melconiá y si vos sos un empresario ¿qué camino tomás? por suerte claro como vos no sos el empresario y obviamente tu rol es ser periodista y comunicar lo que pasa cumplís con tu rol ahora se supone que la Fundación Mediterránea con sus profesionales le están indicando a los empresarios para donde tienen que ir por eso te digo salvo que en la mesa chica de la Fundación Mediterránea así sepan y al resto que lo parta un rayo pero bueno no es mi opinión yo creo que está mal lo que están haciendo te vuelvo a decir lo que está haciendo la Fundación Mediterránea sacándolo con expresiones públicas a Melconiá sin dar una salida orientativa para los patrimonios familiares empresariales está mal si a vos te parece que eso está bien acepto tu opinión Guillermo te agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64 yo te digo lo siguiente si vos aceptás lo que está haciendo la Fundación Mediterránea sin darle una orientación a los pequeños y medianos empresarios y también grandes empresarios que no sean parte de la Fundación no sé por qué me hiciste la última pregunta que me hiciste porque casualmente la última pregunta fue ¿qué orientación le haría usted a las familias y a las empresas? entonces yo te digo mira, yo te di la orientación a la Melconiá ni a la Fundación Mediterránea no y eso está mal puede ser a lo mejor que en un momento de la entrevista coincido en eso que dice en una de esas por privado lo hacen bien porque no creo que al que le paga ah bueno pero entonces entonces no tendrían que hablar públicamente porque no se puede decir una cosa en privado y otra en público si vos hablás con mis clientes con mis clientes vas a ver que dice les digo exactamente lo que te estoy diciendo a vos y eso eso habla bien del profesional y de la política esconder la vara eso está mal por eso la crítica que le estoy haciendo miren muchachos de la Fundación Mediterránea ustedes tienen que preservar con sus análisis el patrimonio de las empresas al margen del tamaño y si solo es para los que son socios ah entonces no hablen públicamente porque confunden pasa lo que pasó con SICA que terminó siendo ministro de Macri y fundió un montón de empresas te dejamos las puertas abiertas de Meridiano 64 en esta edición nos hemos quedado sin tiempo gracias y saludos desde Córdoba chao un abrazo y cuiden a su gobernador lo cuidamos nos vemos en este momento y nos vemos en el próximo